El legislador Raúl Pellegrini analizó las internas de los distintos partidos que integran Juntos por el Cambio. Yo creo que lo que tiene que plantearse en definitiva es la madurez en un proceso de transformación que está viviendo Juntos por el Cambio, en las pasos y en la última elección general, una consolidación del espacio, hay que buscar obviamente la fidelización de ese electorado para el 2023, pero además estamos en un proceso de cambio sustancial donde venimos de una gestión a nivel nacional, donde el presidente era Macri, que era un gobierno de coalición legislativa, y estamos camino a un modelo para el 2023 que es de coalición de gobierno, en donde obviamente los integrantes de este sector, de este frente, van a tener un peso cualitativo y cuantitativo mucho mayor, no solo desde el punto de vista electoral, sino fundamentalmente de las decisiones del gobierno que se tienen que tomar. Entonces, se definen en cada uno de los sectores disputas por los liderazgos que deben ser planteadas dentro de un marco de razonabilidad y que son necesarios porque, bueno, es un proceso de acomodamiento del sector en su camino y su preparación para hacer gobierno en el 2023.